Le damos la bienvenida a dos grandes actores mexicanos que ahora los veremos unidos por una cabeza y por un malentendido. Le damos la bienvenida de pie a Alejandro Spicer y Juan Manuel Bernal. ¡Venco! Hola. Hola, qué gusto conocerlo. No tienes idea cómo... Te creo, apenas dices hola y yo te creo todas tus líneas. Yo soy su fan de Monarca, o sea... Yo soy fan de él. Sí, definitivamente. Y tú en el Dark Desire, yo si es que a ese tipo lo mató. No, 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 me encanta. Gracias por venir en casa con Telemundo. Gracias por invitarnos. Cuéntenme, por favor, lo que estaba diciendo Carlitos. ¿Adean cómo es eso que hubo un malentendido en la cabeza? Y cuéntenme todo. Bueno, hay varios, ¿no? Venimos a platicarles, bueno, a saludarlos y a platicarles de la cabeza de Joaquín Murrieta, una serie que se estrena el 17 de febrero por Prime Video. Oye, qué buenas fotos, mira. Precisamente de eso venimos a hablarle. Ándale. Una serie llena de acción que habla el momento en el que California se vuelve parte de Estados Unidos y qué pasó con todos los mexicanos que estaban ahí. Sabemos el momento en el que se perdió California, pero no sabemos qué pasó con toda esa gente. Y creo que ver hacia atrás también nos hace, como lo ha dicho Juanma, entender nuestro presente. Hay mucho de lo que se ve en 1850, que se cuenta la serie, que sigue pasando al día de hoy, ¿no? Xenofobia, racismo, migración. Una serie de aventuras, una serie del siglo XIX, pero un western moderno, creo yo, en donde tanto los paisajes, los cerros, la naturaleza, los animales y la música son otros personajes dentro de la historia. Que aparte que te inspiran porque te enseñan a cómo vivían en aquellos tiempos y nos damos cuenta de lo bendecidos que somos en estos tiempos. ¡Qué afortunados que existen ya los baños con puerta! Alejandro, has tenido unos años magníficos a nivel actoral y siempre hablamos de ti aquí, de lo orgulloso que estamos como latinos, como has puesto el nombre de nosotros en alto. ¡Qué buena onda! Y quiero preguntarte sobre eso justamente. ¿Cómo ha sido todo esto, esta experiencia que ha vivido Hollywood y de todo un poco? Pues la verdad es que es cierto que me encuentro en un momento de mi carrera en el que está sucediendo cosas mucho mejores de las que llegué a soñar, como trabajar con gente como Juan Manuel. Al final de eso se trata para mí crecer, compartir con la gente a la que uno ha visto desde pequeño y admira, llevo haciendo esto toda mi vida y lo decía el otro día en una entrevista, yo me soñé ahí, yo me soñé contando historias como estas, que aparte de todo y de lo espectacular que es la serie porque tiene un nivel de producción maravilloso, llevo un mensaje y eso me parece también muy interesante. Oigan, ya saben que en estos tiempos, cierto que somos muy bendecidos, pero otra de las cosas distintas de estos tiempos es que cualquier cosita puede ofender a algún grupo y yo vi que fue tendencia en las redes sociales brownface, como que los habían hecho a ustedes más prietitos, decía la gente en las redes sociales. ¿Qué tienen que decir de eso? Que supuestamente les habían oscurecido más la piel a propósito. ¿Qué tienen que decir de eso? Pues decirle al señor Sol que nos bendijo durante la filmación porque las cosas que hicimos las hicimos en escenarios naturales en donde si uno está en el sol de ocho a diez horas filmando, pues ese color te pone. Que se lo digan los del hexatlón. Y en California. Sí, más la tierra y demás. Bueno, fue en el estado de Durango que además tiene unos escenarios hermosísimos y entonces, pues nada, de verdad el señor Sol fue el que nos puso en esas latitudes. Bueno, ahí está la aclaración entonces, gente, en redes sociales. No hubo ninguna mala intención, es simplemente la bendición de Dios. Los felicito, de verdad que tienen unas carreras increíbles, les creemos desde Lola hasta la Dios y que les vaya muy bien. Gracias por venir en casa. 17 de febrero solo por Prime Video. No se la pierdan, estoy seguro que si nos dan la oportunidad de ver el primer capítulo se van a enganchar. Claro que sí.